Chato, ¿qué estás haciendo esperando así con cara de aburrido? ¿Qué hora? Mira, son las 12. ¿Ya? Yo manejo las cuentas de Facebook y Twitter de la parrocha. ¿Ya? Y me ha pedido el padre que ponga una publicación a las 2 de la tarde en punto. ¿Y ahí? Entonces, estoy esperando. Atento a que no se me pase la hora. ¿Vas a esperar dos horas? Sí, claro. No, pues, Chato, ¿acaso no sabes que hay herramientas que te facilitan esa labor? No. Imaginé. Mira, te voy a enseñar. A ver. Toque a... ¿Eres muy activo en tus redes sociales o manejas más de una cuenta en Facebook o Twitter? Pues seguramente necesitas una herramienta que te facilite la programación de tus publicaciones. Pues bien, hoy te presentamos PostPity. Es un servicio web útil, simple y atractivo, que en su versión gratuita te permite añadir 5 cuentas y programar hasta 10 publicaciones por día. Para comenzar, ingresas a PostPity. Y permites que acceda a tu cuenta de Facebook. Luego, podrás añadir los perfiles de Facebook y Twitter que tú administras. Luego, para programar una publicación, quédate en la sección Añadir contenido y escoge las cuentas con las que quieres publicar. En el recuadro inferior, escribe el post al que le puedes añadir enlaces y fotos. Y si vas a publicar en una cuenta de Twitter, al costado tendrás un contador que te irá mostrando cuántos caracteres te quedan. Por supuesto, puedes editar, reprogramar y cancelar cualquiera de las publicaciones en espera y revisar el contenido publicado anteriormente. Además, puedes publicar tu contenido inmediatamente si así lo deseas. Ahora ya puedes contar con una ayuda extra a la hora de programar tus publicaciones, tanto de tus redes sociales personales como las de trabajo.